El senador Iván Lorenzo se ha filtrado, hay que decirlo, una carta que supuestamente él envió al periódico El Miami Herald en donde solicita una entrevista para él ampliar sobre las acusaciones que hizo recientemente Amnistía Internacional a República Dominicana respecto al tema de los derechos humanos. En la línea en la cual él se refiere a Amnistía Internacional queda implícito que él reconoce que las acusaciones de Amnistía Internacional son veraces, porque lo que dice es que estamos conscientes de los planteamientos de Amnistía Internacional y sobre los mismos queremos ampliar. Ahora bien, en ningún momento de la carta él menciona a los vecinos, él lo que plantea en esa carta es que en República Dominicana hay ultraje y se quebranta ese protocolo sacrosanto que tiene que ver con los derechos humanos. Quizás no menciona explícitamente a los vecinos para que no quede como una especie de prueba del delito, pero es muy difícil zafarse de eso cuando tú en líneas más arriba aludes a que estás consciente de las acusaciones de Amnistía Internacional y luego dices que el gobierno dominicano ha fracasado en garantizar los derechos humanos en su propio país. Entonces cita la situación que se está dando de asignamiento con los presos, habla de lo que pasó lamentablemente recientemente en la victoria, pero aquí yo tengo que decir algo en honor a la objetividad. Iván Lorenzo sabe que el problema de asignamiento no es endógeno de este gobierno, pero Iván Lorenzo lo que está haciendo, aunque él no quiera admitirlo, es sumarse a lo otro. Él no puede decir no, porque literalmente hablando, él está citando en esa carta a Amnistía Internacional. Lo cita y se vende como que está consciente de eso y de que incluso él tiene más información y puede exponerlas en el Miami Herald. Que él escogiese ese medio, eso no es casual, porque en el pasado, en ese medio, se han publicado también reportajes en donde la imagen que se brinda de República Dominicana no es la mejor. Iván Lorenzo está jugando con fuego, porque particularmente en el tema haitiano, y lo vuelvo a reiterar, usted juega con fuego porque usted trata de desestabilizar al gobierno, usted trata de comprometerlo, pero ocurre que en ese caso en particular, son sacando al gobierno, como se dice en buen dominicano, usted puede acarrear una inestabilidad social que se lleve de cuajo al país, y al final termina ocurriendo que usted no tenga plaza en la que sea el candidato, porque usted contribuyó a erosionar totalmente su país. Estamos hablando, señores, de una minoría que ya no respeta a la policía. Estamos hablando de una minoría que ahí vi yo recientemente, iban en un camión de migración y estaban burlándose de su situación, que debería ser de penuria. Estamos hablando de una minoría que ya ha repelido a tubazos, a la fuerza del orden, y a piedras a la propia migración. Una minoría que ahí vi otro video también, en donde se defendían de policías apedradas. En Estados Unidos, inmediatamente usted le levanta la mano a un policía. Ya usted sabe lo que le espera a esa persona. Y aquí tenemos a estos elementos, vamos a decirlo así, estos elementos con un irrespeto total hacia nuestras autoridades. Y si irrespetan a nuestras autoridades que tienen armas de fuego, ¿qué no será entonces, señores, con el civil dominicano? Pensemos en eso. ¿Qué no será, oigan bien, qué no será con el civil dominicano? Ojo, porque si irrespetan a un policía, si no le tienen miedo a pesar de que él mismo tenga o circule con un dispositivo que tenga la capacidad de desintegrar la vida, oígame, no es verdad que un civil de clase media le va a infundir miedo a esa persona. Entonces, Iván Lorenzo, suponiendo yo que esa carta en verdad la envió él, está jugando a la política de una manera muy peligrosa. Debería haber el ejemplo reciente del propio Leónel Fernández, que cuando fue a la frontera e hizo su discurso, dijo, no somos autoridades, pero apoyamos las acciones. O sea, literalmente hablando, Leónel Fernández le dio su apoyo público a Luisa Binader en el tema migratorio. Y qué bueno que ya cambió la postura, porque ya es un asunto totalmente delicado. Leónel va a la frontera, hace su discurso, y explícitamente dice que le da su apoyo al gobierno. En el caso de Abel Martínez, no espero menos, aunque hay que decir que fue Abel Martínez quien colocó el tema de la frontera en la campaña. Aunque hoy lo luzca el gobierno por razones obvias, porque es el presidente, y pasó algo allí, y es quien tiene que responder. Pero quien primero comenzó hablando de esta problemática fue Abel Martínez. Danilo Medina, asumo que se va a manifestar en esa misma dirección, porque si hay un tema con el cual no se puede jugar a la politiquería, es el tema de la frontera, señores. Que sería interesante que el Miami Herald le diera esa entrevista a Iván Lorenzo. Y vamos a ver si en esa entrevista Iván Lorenzo se va a atrever a decir que en República Dominicana se maltrata a los vecinos. Así que lo mejor que puede ocurrir es que el Miami Herald le dé esa entrevista. Y si Iván Lorenzo habla de derechos humanos que no se le han respetado de cara a los vecinos, lo interesante será ver entonces la reacción del público ante eso, de República Dominicana, y saber quién va a apoyar a Iván y quién no. Para que así entonces queden las cosas definidas, de una buena vez y por todas. Es a simple vista inexplicable que a estas alturas de juego no se comprenda la amenaza que representa ese tema para República Dominicana. Particularmente he dicho sin el más mínimo ápice de duda que el debate de la corrupción lo que ha hecho es causarle un gran daño a este país porque muchos ilusos asumen que es una problemática nacional. Cuando en verdad el debate de la corrupción es una problemática de las grandes familias de República Dominicana. que cuando ve una que le dan una mayor parte del botín a otra, comienza a agitar con el tema de que tal funcionario cogió cuarto para tratar de desestabilizar ese asunto. Esa contrata, como se dice. Eso es lo que hay detrás del debate de la corrupción. Y la gente de estúpida se deja manipular. O sea, ese asunto como tal no representa un problema para el país. Ahora, lo que pasa en la frontera no es un problema. Es el asunto definitivo. Entonces, vender tanta cháchara de corrupción ha hecho que la gente se enfoque en el problema equivocado. Vamos a ver. Yo quiero que Iván Lorenzo participe, que le hagan esa entrevista en el Miami Herald para ver qué es lo que él va a decir. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad, 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 Retirovisual. Luego,x meille. 3-2. 3-1. 3-2.